Pues vamos ya a conocer qué es esto de la estrategia del social recruiting seguramente es una estrategia de la que muy pocas personas de las que estáis viendo este curso habéis escuchado hablar pero es una estrategia que os puedo asegurar que está funcionando muy bien para crear relaciones a largo plazo con ese público objetivo que queremos atraer a nuestras ofertas de empleo he considerado que sería interesante el poder conocer un poquito mejor los antecedentes y de dónde proviene esta estrategia y como muchas de las estrategias que utilizamos a día de hoy en recursos humanos proviene del marketing y proviene de una estrategia que es conocida como social selling para que entendáis cómo podríamos definir el social selling en un ámbito de marketing os he traído una breve definición y podría ser esta el social selling es una estrategia de venta que propone usar los medios sociales ya sean digitales o no para entablar relaciones con los posibles clientes por lo que vemos que realmente este esta estrategia que vamos a utilizar en recursos humanos ya existía en el marketing para crear relaciones con nuestros clientes y os he querido traer unos datos súper interesantes para que entendáis el impacto que tiene el social selling en la estrategia de venta de una organización estos datos nos los proporciona linkedin que como podéis saber linkedin es la principal herramienta el principal canal que las empresas utilizan para utilizar esa estrategia porque porque todas las personas a nivel profesional utilizamos linkedin así que linkedin tiene muchos datos de los resultados que obtienen estos comerciales al utilizar esta estrategia los datos son los siguientes linkedin nos dice los usuarios que utilizan el social selling tienen un 45% más de posibilidades de venta que las que no lo utilizan por lo que vemos que realmente si utilizamos esta estrategia va a ser mucho más probable que cerremos un trato además también nos dice si utilizamos esta estrategia el social selling tendremos un 51% más de posibilidades de alcanzar nuestros objetivos y por último nos dice el 78% de las personas que utilizan esta estrategia venden más que las que no lo utilizan y ahora muchos de vosotros estaréis pensando ostras vale jaime pero aquí me estás hablando de un proceso de venta nosotros no no vendemos un producto no vendemos un servicio y es verdad nosotros no vendemos ni un producto ni un servicio pero sí que vendemos una posición o una empresa en la que trabajar y el proceso por el que introducimos al candidato y lo hacemos pasar dentro del proceso de selección es muy parecido en realidad al proceso de venta así que podemos coger la estrategia de social selling llevárnosla a nuestro campo y adaptarla a las peculiaridades que tenemos en recursos humanos así que si os parece vamos ya de lleno a la estrategia de social recruiting cómo la podríamos definir pues bien os he querido traer una definición el social recruiting es una estrategia que te permite crear relaciones a largo plazo con tu comunidad de talento con el objetivo de cerrar tus procesos de selección os he traído algunas de las razones por las cuales es importante que utilicemos esta estrategia la primera es que vamos a ganar visibilidad nosotros mismos como como reclutadores es decir vamos a poder trabajar nuestra marca personal pero también vamos a ganar visibilidad como empresa así que vemos que realmente el social recruiting también nos permite trabajar el employer branding de nuestra compañía algo que es súper importante trabajáis en la empresa que trabajáis es una de vuestras prioridades otro de los resultados que nos va a dar poder utilizar esta estrategia es que vamos a conseguir atraer más candidatos a nuestro perfil de linkedin a nuestras publicaciones y por supuesto a nuestras ofertas de empleo lo que nos va a permitir pues poder partir con más candidatos inscritos cuando empezamos un proceso de selección además también los candidatos que se inscriban a nuestros procesos van a estar mucho más comprometidos con él que los que se inscriben por otro lado porque porque aquellos candidatos que se inscriban a través de linkedin cuando utilizamos este tipo de estrategias habrán visto quiénes somos habrán visto nuestro perfil sabrán en qué empresa trabajamos sabrán a qué nos dedicamos por lo que en el momento que se inscriban y digan yo me quiero inscribir a esta oferta de empleo el compromiso mental que tendrán con ella será mucho mayor así que seguramente reduciremos esos casos que suele pasar normalmente cuando hacéis un proceso de selección en el que entrevistáis a un candidato que os encanta y de repente al cabo de dos semanas le vuelves a contactar y ha desaparecido que sucede que gracias al social recruiting vamos a ver que habrá un compromiso mayor por lo que estas situaciones nos las encontremos muchísimo menos además los candidatos que se inscriban estarán mucho más informados sobre la posición y sobre la empresa porque porque tendrán todo este contenido a su alcance podrán visitar nuestro perfil de linkedin podrán visitar el perfil de linkedin de nuestra empresa lo que le facilitará que sepan a qué nos dedicamos y cuando realicemos una entrevista no nos sucede a lo que nos sucede siempre que llamamos a un candidato y le decimos mira te llamo de tal empresa para tal posición y te diga ostras no sé de qué empresa me estás llamando porque sucede esto porque no le estamos dando la información que él quiere saber y lo que ha hecho el candidato es inscribirse a muchas ofertas de empleo lo que vamos a conseguir gracias a esto es que si se inscribe en la nuestra por lo menos nos recuerde la última razón es que aquellas personas que se inscriban a nuestras ofertas de empleo van a estar más alineadas con nuestra cultura y forma de trabajar y la razón para entender esto es muy sencilla y es que aquellos candidatos que se inscriban a nuestras ofertas ya habrán visto cómo es trabajar con nosotros habrán visto aspectos sobre nuestra cultura porque en el momento que deciden inscribirse querrá decir que están alineados con esta forma de trabajar con estas razones en mente lo que toca ahora es descubrir cuáles son las diferentes fases que nos vamos a encontrar en la estrategia de social recruiting y tenéis que saber que son cuatro fases muy bien diferenciadas entre ellas la primera de ellas es establecer nuestra marca personal vamos a tener que pensar que es aquello que queremos transmitir de puertas hacia afuera para llamar la atención del candidato y para poder posicionarnos como reclutadores y como un aliado para buscar empleo la siguiente fase es encontrar a las personas adecuadas una de las ventajas de linkedin es que vamos a poder crear una red de contactos potentes y en esta segunda fase va a ser el momento de hacerlo en la tercera fase vamos a hablar más de cómo generar conversación con nuestra comunidad de talento con esta red de contactos que hemos ido construyendo poco a poco y aquí básicamente lo que vamos a intentar intentar es interaccionar con estos candidatos para que nos empiecen a conocer y por último finalizaremos con la cuarta de las fases en la que básicamente lo que vamos a tener que hacer es construir relaciones construir esta relación a largo plazo que queríamos desde el inicio así que se os parece lo que vamos a hacer ahora es descubrir algunos de los aspectos algunas estrategias que utilizamos a día de hoy para reclutar el linkedin y cuáles son los errores más habituales que cometemos utilizando estas estrategias de esta manera podremos ver cuáles son aquellos puntos de mejora y mejorar toda la estrategia en sí para llegar al candidato de una mejor manera vamos con la primera de las estrategias utilizamos el linkedin para atraer talento y esa estrategia es muy conocida por todos vosotros cuál es pues bien la publicación de ofertas en el portal de empleo de linkedin os he traído dos ejemplos muy básicos para que podáis entender algunos de los errores que cometemos a día de hoy así que ahora os propongo